¿Cuáles son sus planes para la educación y para la sanidad? ¿Y para la dependencia, la vivienda o la inmigración? El Partido Popular, el PSOE, Convergencia, Izquierda Unida, UPyD, PNV, Podemos y Ciudadanos ya están en este estudio para confrontar sus propuestas. Buenas noches. El miércoles pasado nos centramos en la economía y el empleo. Esta noche las políticas sociales van a protagonizar este programa que pueden seguir en La Uno, en el canal 24 horas y en el canal internacional de Televisión Española. A esta serie de debates han sido invitados candidatos de los seis partidos que tienen grupo parlamentario en el Congreso y de los dos emergentes que entrarán con fuerza en esa Cámara el 20D, según todas las encuestas. Convergencia y Unión, que se presentan separados, han repartido su presencia en estos debates. Les presentamos ya a los candidatos. Javier Maroto, vicesecretario del Partido Popular y número dos al Congreso por Álava. María Luisa Carcedo, secretaria de Bienestar Social del PSOE y secretaria general del Grupo Socialista en el Senado. Carlos Campuzano, número dos de la lista de Democracia y Libertad, que es el nombre con el que se presenta Convergencia a estas elecciones. Ricardo Sixto, cabeza de lista de Unidad Popular Izquierda Unida por Valencia. Andrés Erzoc, candidato de UPyD a la presidencia del Gobierno. Joseba Aguirrechea, cabeza de lista del PNV al Congreso por Guipúzcoa. Carolina Vescanza, número dos de la lista de Podemos al Congreso por Madrid. Y Miguel Gutiérrez, delegado de Ciudadanos en Madrid y candidato al Congreso por esa circunscripción. Cerramos esta primera ronda sobre educación con el candidato de Ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, pues en Ciudadanos creemos que la educación es algo absolutamente esencial y fundamental. Tanto es así que la vamos a convertir y queremos convertirla en nuestra máxima prioridad presupuestaria. Porque sin presupuesto es muy difícil que seamos capaces de que podamos hablar todo lo que queramos de educación, pero sin una dotación presupuestaria real, pues va a ser imposible cambiar esto. A mí me alegra escuchar que todo el mundo quiera hacer pactos por la educación, pero la realidad es que hasta ahora, pues lo único que hemos estado viendo son leyes educativas que van cambiando cada cuatro, cada ocho años en función del color del gobierno que está. Nosotros creemos de verdad en un pacto nacional por la educación. Lo vamos a proponer, lo hemos contado desde hace ya mucho tiempo, lo hemos contado desde hace ya muchas semanas, incluso muchos meses, porque forma parte esencial del eje de nuestras políticas y sobre todo de las políticas sociales. ¿Y cómo vamos o qué queremos aportar dentro de este pacto nacional por la educación? Pues creemos que hay una figura que es fundamental y que creemos que hasta ahora no se le ha dado la importancia que requieren todas las leyes educativas que se han ido aprobando, que es la figura del docente. Sin la figura del docente, todo tiene que girar alrededor del docente. El docente es el eje central de la educación porque al final es la persona que es capaz de transmitir esos valores. Podemos poner todos los valores que nosotros queramos en una ley, en un libro de texto, que si no hay una persona capaz de transmitir esos valores de forma correcta, pues entonces al final ya podemos poner los libros que queramos. Para eso, para reforzar la figura del docente, queremos que el docente, aparte de tener un plan de carrera dentro de las escuelas y los institutos, pues además de eso, queremos hacer una especie de MIR, algo similar al MIR sanitario, pero con la figura del docente. Al final, después de todo este proceso, creemos que esta figura reforzada será capaz de hacer una evaluación adecuada. Una evaluación que además permita que nadie se quede atrás. Nosotros creemos profundamente que nadie se vea que quede atrás. Creemos en la igualdad de oportunidades para los escolares. Una de las oportunidades que además debe empezar lo antes posible. Y por tanto, tenemos que empezar a trabajar en toda esta reforma desde las figuras del preescolar. Pues terminada esta primera ronda, se abre el debate. Señor Camposano. ¿Es posible el consenso en materia educativa? En Cataluña ha sido posible. Gobernando el tripartito, convergencia entonces en la oposición, alcanzó un acuerdo con el gobierno. Y en Cataluña se ha dado estabilidad legislativa, estabilidad política, y por tanto puede ser posible. Si no se cambia la política económica, habrá más recursos, como decía, para becas. Y en materia de tasas, es también importante saber que es la comunidad autónoma la que compete a este respecto en el Estado. Señor Orzón. Sí. Bueno, efectivamente, en España tenemos un serio problema de igualdad. Se está viendo en este debate. No es normal que haya comunidades autónomas, por ejemplo, Andalucía, con más de un 30% de fracaso escolar, y otras como el País Vasco, con menos de un 10%. Señor Gutiérrez. Bueno, decía antes que nosotros queremos que no se debe dejar nunca a nadie atrás. Y, efectivamente, no debemos dejar un niño atrás porque eso supone un fracaso. Es un fracaso para el sistema, es un fracaso para la familia y es un fracaso para todos. En ese sentido, decir que vamos a abogar por el incremento de los profesores de apoyo. Y voy a decir tres medidas muy concretas que nosotros sí que creemos en el concierto. Creemos que sí que se puede mantener una educación concierta. Ahora, eso sí, hay que estar vigilante de tal manera que el que quiera recurrir a una educación concertada no tenga por qué pagar ninguna tasa. Y debe la administración ser vigilante para que no se pague ninguna tasa, porque para eso está concertado. Eso yo creo que es esencial y en ese modelo sí que la formación concertada nos parece también adecuada. Creemos que hay un gran olvidado en toda la educación, que es la formación profesional, y es algo a lo que también, lógicamente, vamos a hacer mucho caso en este programa. Hasta aquí el primer bloque. Abordamos ya el segundo, la sanidad. Estamos mejor o peor que hace cuatro años. Todos los españoles reciben la misma atención sanitaria, vivan donde vivan. Deben tener acceso total a la sanidad a los extranjeros y los sin papeles. ¿Cómo puede diseñarse un sistema sostenible? Cada candidato tiene tres minutos para este bloque y esta vez comienza, vamos de menos a más, comienza el candidato de Ciudadanos, el señor Guterres. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros creemos que la sanidad es una pieza clave de la sociedad del bienestar y, por tanto, como pieza clave de la sociedad del bienestar, la sanidad debe ser una sanidad pública, debe ser universal, debe ser una sanidad sostenible y debe ser equitativa para todos. ¿Esto qué significa que sea sostenible? Pues que se debe sostener vía impuestos. Nosotros no creemos en fórmulas de copago, ni sanitarias, ni farmacéuticas. Y, por tanto, debe de financiarse vía los impuestos que para eso se recaudan. Y debe ser un eje principal de este gasto de los impuestos. ¿Qué hay que mejorar? Pues creemos que hay una cosa muy importante de mejorar. Como todos sabemos, la sanidad tiene una competencia transferida a todas las comunidades autónomas y lo que vemos es que en estos momentos esto no es equitativo y tenemos que corregir esa diferencia en el que las comunidades autónomas, en base a lo que están destinando, están consiguiendo crear dentro en el sistema sanitario ciudadanos que tienen una atención de primera y ciudadanos que tienen una atención que no es de primera. Queremos que ponernos de acuerdo en este sentido y para eso creo que nosotros queremos apostar por un eje de coordinación desde el Gobierno Nacional que sea capaz de poner o diseñar un sistema básico de competencias que sea exactamente igual en todo el territorio español. Podemos. La sanidad es una condición imprescindible para la dignidad. Las personas no pueden vivir con dignidad si no tienen un acceso universal y gratuito a la sanidad. Sin duda, la primera o de las primeras medidas que adoptaremos cuando gobernemos será la recuperación o la instalación de la tarjeta universal, sanitaria, gratuita, para todas las personas que viven en este país con independencia de cuál sea su origen o condición. Bueno, esta ha sido la legislatura en la que se ha acabado con el carácter universal de la sanidad. El Partido Popular legisló retirando el derecho a la atención sanitaria a determinadas personas y eso ha sido una pérdida importante en nuestro país junto con la política de recortes, la política de privatizaciones que ha llevado adelante el Partido Popular y que nosotros, desde luego, hemos denunciado y no compartimos en absoluto. Para nosotros, como se ha expresado para otros grupos políticos, la sanidad es un derecho universal. Pongamos encima de la mesa cuál es el problema real que han suscitado en el Sistema Nacional de Salud, no solamente económico, sino también de salud. Gracias. Muy rápido, yo quería decir dos cosas. El señor Gerzo, que no sé de dónde se ha sacado esto del copago, créame, hágame caso, yo soy el que le digo lo que está en nuestro programa, que además se presentará este sábado y se lo puedo adelantar. Nosotros no creemos en el copago, ni farmacéutico, ni en la abstención sanitaria. Y a nuestro compañero de Convergencia, pues decirle que me encanta que vea ustedes a Arcadia Feliz, en donde ustedes están situados, pero le quiero recordar que los farmacéuticos para cobrar tienen que poner una vela, por lo visto, alguna patrona, que yo no sé cuál es. En fin, yo creo que si ese es el modelo que ustedes quieren para toda España, pues desde luego nosotros vamos a pasar en esta ocasión. Señor Estón, señor Camposano. Sí, fíjese, si tuviésemos el concierto económico del país vasco, o fuésemos un país independiente, o tuviésemos un buen sistema de financiación, podríamos perfectamente pagar a las farmacias. Quiero aprovechar los 10 segundos que me quedan para decirle al señor de Ciudadanos que le espanta lo del euro en la receta a los pensionistas de rentas más altas que quieren introducir un IVA para los alimentos que pasa del 4 al 7%, para toda España, también para los jubilados. Eso no sé si es copago, pero es un palo a la gente mayor que vive todos los días de eso. Bueno, yo creo que no lo han entendido bien, porque usted habla del IVA, pero nuestro IVA, el tramo superior del IVA lo bajamos, con lo cual en el saldo neto medio es bastante inferior a lo que tienen ustedes ahora. Así que electoralismo, si demagogia con el IVA, yo le diría que la justa. Voy a acabar y voy a concluir un poco mi tiempo diciendo que nos vamos a encontrar de acuerdo con el tema de la tarjeta sanitaria, porque nosotros también confiamos y creemos que la tarjeta sanitaria única es algo que es muy necesario, pero creemos que además dentro del sistema sanitario debemos de dar la voz también a los ciudadanos por dos cosas. Primero, porque son los que sostienen el sistema sanitario con sus impuestos y en segundo lugar, porque son los usuarios. Y hasta ahora están teniendo muy poca voz. Prácticamente en las encuestas de calidad hay poca cosa más dentro de los hospitales públicos y creemos que debe formar parte su voz del sistema de gestión que debemos de aplicar en todos los sitios. Es decir, tenemos que escuchar de verdad al usuario, tenemos que escuchar a la persona que financia, que es al ciudadano, y hacerle partícipe del modelo de gestión que queramos tener. Decir también que la parte de prevención nos parece una cosa que he escuchado poco, pero que la prevención sanitaria es una inversión, es una inversión para la salud de todos los ciudadanos, es una inversión para el modelo sanitario también y es otro de los focos importantes. Bueno, hoy que es el día que termina, este día que acaba de luchar contra la violencia contra la mujer, yo creo que es obligado a hacer referencia a la violencia de género, la violencia contra la mujer, insistir en la necesidad de mucha prevención, en más dinero, en policías, en asistentes sociales, en jueces y una ley integral contra la violencia de género. Ciudadanos. Bueno, en primer lugar, decirle al señor Maroto que yo no voy a aplicar el calificativo que le ha dicho la señora Descansa, pero la realidad es que no soy capaz de entender, probablemente no entiende matemáticas bien. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, si quiere hacer demagogia con el IVA, pues lea la segunda parte del párrafo, no solamente el primero, que es en el que se baja el tipo general, porque al final, le vuelvo a decir lo mismo, el saldo neto sale siempre a favor del contribuyente. Yo sé que usted no lo entiende, tendrá que hablar con el señor Montoro para que se lo explique despacito. Bueno, sobre las políticas sociales, que yo creo que es lo que le importa, sobre todo en este debate, a los ciudadanos, creo que hablar de políticas sociales es hablar de dignidad sin exclusión, es decir, no podemos excluir a aquellas personas más desfavorables, yo creo que es donde tenemos que centralizar el foco de toda nuestra actuación. Y efectivamente hay que recoger dentro de la Constitución Española, de hecho en el título primero de la Constitución Española en nuestra propuesta, el derecho a los servicios sociales para todos los ciudadanos, pero igual para todos los ciudadanos. Y esto nos va a llevar a que tenemos que definir una ley marco de servicios sociales que sea igual para todos los ciudadanos, con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan. Nos parece esencial precisamente para poder lograr esa igualdad de ciudadanos, que es lo que nosotros queremos. Creemos que además debemos de enfocar y debemos de realizar un pacto sobre la autonomía personal y la dependencia. La dependencia es uno de nuestros grandes problemas, va a ser un problema todavía mayor según avance el tiempo, porque nuestra pirámide de población está totalmente invertida, cada vez vamos a tener que invertir más en dependencia y esto es algo que debemos de recogerlo y tenerlo claro y por tanto delimitar muy bien que una persona dependiente no puede ser una persona excluida y las personas que están apoyando a las personas dependientes no pueden ser personas excluidas. Finalmente, abogamos también por una ley nacional de custodia compartida, que el Partido Popular efectivamente no ha conseguido sacar. Para nosotros nos parece esencial, porque vuelvo a decir lo mismo, estamos hablando de igualdad de derechos y de oportunidades entre todas las personas. Así que una ley de custodia compartida que además lo están reclamando todos los españoles. Se han gastado todo su tiempo en la primera intervención, solo el candidato de UPyD que tiene 22 segundos. Sí, simplemente para terminar, una manera de referencia a la vivienda, otro de esos derechos fundamentales de todos los españoles, insistir en que UPyD fue el primer partido que llevó al Congreso de los Diputados una ley de dación en pago, una verdadera ley de dación en pago que evitara los desahucios, no las chapuzas legislativas que ha hecho el Partido Popular y que efectivamente no han acabado con el problema, y una verdadera ley de segunda oportunidad, en que permita a las personas que les ha ido mal en la vida recuperarse, rehacer su vida y no acarrear una deuda de forma eterna. Hasta aquí este tercer bloque. Es verdad, señora Vescanza, que en un programa de televisión no hay tiempo suficiente para desgranar los programas electorales de ocho partidos. También es verdad que somos la única televisión, la única cadena generalista que ha dedicado un programa entero a confrontar los programas o sus partes dedicadas a la política social. La pública. Es la hora de la pública, como debe ser, servicio público. Es la hora de las conclusiones. Cada candidato tiene un minuto y en esta ocasión, la última ocasión, vamos de menos a más, comienza el candidato de Ciudadanos. Muchas gracias. Pues nada, un poco a modo de resumen, decir que nosotros ciudadanos en política social lo que cree es en la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, que esta igualdad de oportunidades debe ser exactamente la misma con independencia de dónde vivan los ciudadanos, de por dónde se muevan, de dónde estén, de en qué comunidad autónoma trabajen o en qué comunidad autónoma residan. Esto que es un derecho fundamental que en estos momentos tienen todos los ciudadanos, no se cumple y, por tanto, creemos que debemos de aplicar reformas importantes para conseguirlo. Y estas reformas deben de empezar y deben de comenzar con una reforma de la Constitución española, como ya he comentado, que recoja no solamente estos derechos sociales, la vivienda, por ejemplo, si la vivienda es un derecho que está recogido en la Constitución o que debe recogerse en la Constitución, hay que, me refiero, debe recogerse con una valoración, es decir, debe haber financiación para poder ejercer ese derecho fundamental, porque si no se convierte en agua de borrajas que no vale para nada. Así que creemos que las políticas sociales son parte del estado de bienestar que nos hemos ganado en todos estos años españoles y debemos de mantenerlas.